Bueno, yo siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida. Yo cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada uno es libre de opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería dejar aconsejar por su entrenador como el Cholo, jugador de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien. La votan los periodistas, ¿no? Yo creo que los mejores en este último año, sin ninguna duda, fueron Griezmann y Barane, ¿no? Barane ganó la Champions, ganó el Mundial, Griezmann ganó el Mundial, ganó la Europa League, ganó la Supercopa Europea. Después, si votan los periodistas y han votado bien, tendría que ser esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo este poder de darlo a alguien. Ya yo dije hace dos semanas que es lógico que un jugador francés lo puede tener. Se habla de Griezmann, se habla de Mbappé y se habla de Barane. Nunca me he quedado corto, siempre he dicho que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Creo que es la victoria de la futbol de hoy y estoy feliz de que soy el ganador, pero este acuerzo es para todos estos jugadores que probablemente desearan a ganar, sino que no han hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!